¿Cómo hago para que mi Samsung me hable cuando termina de cargar? Carga completa, batería totalmente cargada. Desconecta el cargador. En tu Samsung dirígete a los ajustes y busca esta opción que dice modos y rutinas. Luego le das en rutinas y acá creamos una rutina nueva. Vas a tocar la primera parte y vas a buscar esta opción que dice nivel de batería. Escribe 100 y tocas la opción de abajo que dice igual o superior a. Luego tocamos abajo y buscamos la opción que dice efectos. Dentro de efectos vamos a darle a efectos de iluminación Edge y elegimos el que más nos guste. Ahora nuevamente añadimos una condición, le damos a notificaciones y tocamos mostrar notificación personalizada. Aquí escribimos celular cargado, desconectar el cargador y tocamos esta opción que dice leer notificación en voz alta. Y listo, ahora tu Samsung cuando esté al 100 te va a hablar y puede decir lo que tú quieras en realidad. Guarda este video y compártelo con un amigo o familiar que tenga Samsung. Estoy experimentando harto con la automatización y lo que aprenda se los voy a enseñar. Ahorita ya lo sabes.